CERSA RIGAMONTI Estamos acá con CERSA RIGAMONTI el último refuerzo de Vélez un arquero que pasó por grande y firmes y bueno, contanos un poquito cómo fueron estos primeros días en Vélez y cómo te sentiste hoy en tu primer partido en pretemporada que ya te tocó arrancar y titular con los suplentes Bueno, muy contento de llegar a un club tan importante como Vélez, ¿no? La verdad es que un primer momento desde que salió la posibilidad quería venir por ahí por un tema de negociaciones se dilató todo un poco, pero bueno contento ya que estoy sumándome a las órdenes del profe de Omar y bueno, hoy me sentí bien me siento pleno porque bueno más allá de todo, vengo del parate que estuvo, me estuve entrenando con un profe personal y aparte que vengo todo el año de estar en competencia entonces me siento bien me siento pleno y bueno, trato de hacerlo mejor para ponerme a la par de mis compañeros Justamente hablando de ese año de competencia ¿Cómo venís vos anímicamente después de haber vivido un año complicado en Quilmes por los problemas que tiene Quilmes y bueno el descenso que tuvieron? No, totalmente ya renovado si fue un año duro, complicado porque bueno el descenso, la instancia del descenso es así ¿no? por ahí la campaña nuestra fue mala me puse por ahí el objetivo de tratar de mantener una regularidad y tratar de desde mi lugar poder ayudar a Quilmes entonces bueno, creo que fue positivo en lo personal, más allá de que siempre el objetivo grupal nos quedamos ahí en esa nos quedamos corto pero bueno, sé que fue un año positivo en mi carrera me ayudó a sumar mucho incorporar nuevas cosas así que muy contento la verdad y bueno orgulloso también de que una institución como la de Vélez se ha enfocado en mi quiere decir que estoy haciendo cosas bien Por respecto al partido de hoy se te vio muy seguro incluso topaste dos manos muy claves y se te vio con ritmo a pesar de que te entregaste con un profe como dijiste se te vio con mucho ritmo ¿no? ¿Vos te sentiste bien? Si, si, me sentí bien me gusta dar esa sensación por ahí pienso que el arquero debe demostrar personalidad en el buen sentido de la palabra ¿no? tratando de ayudar a sus compañeros que se sientan seguros y que sepan que cuando uno le toque intervenir lo puede hacer de la mejor forma pienso que los equipos se construyen desde eso entonces bueno eso es lo que trato siempre de transmitir al lugar donde estoy y la verdad que que me sentí bien como te dije antes más allá de que fue un parate largo yo me entreno a conciencia siempre trato de cuidarme por más que sean vacaciones entonces la verdad que lo hablaba con el profe que trato de no perder lo que hago bien durante el año ¿no? justamente recién hablabas de que el arquero tiene que tener personalidad se te vio mucho gritando retando a los compañeros quizás más allá que hace pocos días que estás con ellos se te vio muy muy fuerte desde lo desde lo anímico y también desde tu personalidad si por ahí es una posición que el arquero ve todo desde atrás ¿no? entonces y por ahí con una palabra o o hablando solucionas muchas cosas o las prevés antes de que pasen ¿no? eso es lo que intento siempre por ahí tratas de transmitir a mi compañero cuál es la mejor opción o cuál es la posibilidad que tenemos para eso o si lo van a marcar o si tiene que tocar de primera pienso que eso son cosas claves que en el fútbol de hoy que es tan tan rápido y tan tan vertiginoso hace la diferencia ¿no? cuando le das un paso a un compañero le gritan que esté solo es una cosa cuando le gritan que te rebote es otra cosa entonces la verdad que por eso trato de ser así ¿no? hablaste con Omar de Felipe acerca de continuidad de continuidad de titularidad de minutos de la competencia sana obviamente siempre hablando con Aguerre en el arco no no con Omar la única charla que hemos tenido fue de bienvenida de lo que él pide que nos sumemos al grupo y tratemos de de sumar y que el grupo sea más fuerte aún ¿no? yo creo que que todos los que llegan ponemos la parte de los compañeros que estamos entrenando tratamos de de venir y aportar lo que lo que nosotros sabemos lo que nosotros tenemos en cuanto a talento y en cuanto y en cuanto también lo que venimos trabajando en nuestra carrera ¿no? sé que la verdad que bueno el puesto del alquero es complicado pero bueno yo lo único que hago es entrenar y tratar de poner en consideración para estar en consideración en la decisión del técnico la verdad que que esa es la única forma que conozco no conozco ningún técnico que te vaya a decir o dar titularidad ni nada y tampoco lo lo pretendo ¿no? la verdad que como te digo lo único que hago es entrenar tratar de llegar al comienzo del campeonato y que el técnico sepa que puede poner conmigo mirando hacia un futuro a corto plazo y a largo plazo ¿qué objetivos te pones vos personales y qué objetivos grupales tienen para para bueno este campeonato que sin duda no va a ser fácil por la posición que tiene Vélez en la tabla de los promedios y bueno y eso bueno el objetivo personal es seguir reafirmando reafirmando lo que vengo haciendo creo que mi carrera ha ido creciendo en estos años entonces y bueno es un fiel reflejo que un club como Vélez te consigue para traerte como refuerzo entonces eso sería en lo personal tratar de volver a seguir teniendo esa continuidad y después en cuanto a lo en cuanto a lo grupal sabemos que Vélez arranca de una forma o en una posición pero creo que también todo es cambiante y si nosotros logramos tener una por ahí un buen arranque rápidamente podemos podemos pensar de otra forma pero siempre viendo que que arrancamos que se arranca desde una posición Te hago la última César vos sos un hombre de experiencia que bueno justamente lamentablemente también te tocó vivir esta situación complicada de los promedios del descenso que le recomendás a los chicos que justamente vos hoy en día en Vélez estás rodeado de un plantel de jóvenes no a ver creo que Vélez tiene muy buena calidad de jóvenes debido a toda la infraestructura que tiene los pibes se forman de diferente manera a la hora de de verlos tácticamente o técnicamente la verdad que que hay una diferencia ¿no? con otros clubes entonces pienso que la materia prima está que la verdad que está para hacer un muy buen campeonato creo que también la decisión del técnico ha sido acertada en traer los refuerzos adecuados y rodear a esos pibes de por ahí de refuerzos de jerarquía ¿no? como son Gonzalo el mismo Fabián Gastón la verdad que que eso ha sido un acierto después obviamente que la diferencia está en poder manejar las presiones ¿no? en poder en situaciones por ahí críticas o por ahí situaciones difíciles que los chicos tengan esa capacidad de poder expresarse dentro de la cancha como lo hacen siempre pero con una presión mayor pienso que eso es lo que hace la diferencia ¿no? y pienso que que ahí tenemos que también tener un poquito la la posta a los grandes eh para ayudar a esos pibes que se puedan desenvolver de la mejor forma ¿no? no? 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 no?